Si no te fue una locura, fue una locura que no acabó Cuando caí a mirar tono, cuando mandé el grito, por favor, besé el tono Hoy nos toca combatir la misma luna Mañana quién sabrá si la separación no habrá fortuna Nadie sabrá, nadie sabrá que podrá nos agarrar Yo quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de tu alma Todo está contento Y YO Eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mentes que nunca te haré enamor como yo, como yo De tu secreto alquiler Que cuando a mí nunca se ve de tu bien Y que se le pierde nunca Vamos dice, seguro mío, te dice Que es imposible que te quiera conmigo Girl, me love the way, had to run for me Girl, me love the way, had to run for me Girl, me love the way, had to run for me ¿Será que otra vez quitado aquí en la esquina donde no eres? ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablar de un pasado otra vez? ¿También se fingiré? ¿Tú rivela? Baila vocalista Baila vocalista Baila vocalista Yo te quiero Si tú te quedas conmigo Toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de morir y delote Y si no quieres irte, quédate Quédate, quédate 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 Oh, yeah Despacito Y de mi mano Senta en tu mano Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu mano Senta en tu mano Cielándole paz para yo Tengo teniente Y de mi mano Cielándole paz para yo Cielándole paz para yo O lo sé Y de mi mano Llenando tu mano ¡Gracias! En la guitarra acústica y en los coros, en los teclados, en los de Cleveland, Ohio, con sangre boricua. ¡Un fuerte aplauso para Elix! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.